una mujer no ágida no tiene estado de nida nida solo se aplica a mujeres judías ahora obviamente todas las mujeres ya sean judías o no judías experimentan el ciclo menstrual durante ese periodo de tiempo hasta que se detiene en algún momento pero cuando envejecen pero en cuanto al estado de necesidad el estado de necesidad es un estado espiritual no está relacionado con la fisiología corporal es un estado espiritual que proviene del sangrado pero sólo se aplica a los judíos no se aplica a los no judíos no hay estado de nida una mujer no judía puede estar con su esposo cuando quiera incluso menstruando no hay violación no hay ningún problema con eso en absoluto no hay estado de impureza para el no judío como lo hay para el judío en lo que respecta a la nida la impureza de los no judíos es algo completamente diferente no relevante y no tiene nada que ver con nida es algo que una persona necesita saber porque hay muchas personas que están aprendiendo ya sea para mí para misraji o para otros rabinos en línea y sin darse cuenta o tal vez se están dando cuenta están viviendo vidas judías pero sin ninguna intención plano convertirse antes de darse cuenta se sienten como si ya fueran judíos y comienzan a hacer cosas que en esencia están mal incorrecto la chacli incorrecto en todos los aspectos y no es necesario hacerlo nadie debe ofenderse ya que esto es la torá no mi opinión si fuera mi opinión que una persona tiene derecho a ofenderse si es una torá es la opinión de dios y no debemos ofendernos porque él establece las reglas él tiene permitido decirte qué son ahora haka dos baruch hu no le dio a los gentiles un estado de nida no hay estado de nida el ciclo menstrual está relacionado con el embarazo no tiene relación con el estado de nida entonces una mujer amable y gentil con un ciclo menstrual regular y saludable en su vida diaria incluso puede estar con su esposo durante ese tiempo si lo desea si le parece asqueroso a ella o a su esposo o sea cual sea el caso no tienen que estar juntos pero en cuanto a observar la pureza familiar como los judíos no debería hacerlo de ninguna manera ella no debería hacerlo porque es robar una mitzvá no diferente de quienes roban el shabbat si ella decide no estar con su esposo durante su periodo no hay problema pero si actúa como si fuera judía y observa la pureza familiar deteniendo el sangrado por varios días esperando más días para tener los días limpios y luego va a un mikveh real para sumergirse esto es un problema serio entonces la persona debe saber su ubicación y actuar en consecuencia porque porque cuando lo haces eso es servir tu propósito eso es servir a tu creador cuando alguien hace cosas que no se le permite hacer y no debe hacer aunque sean actos justos no son justos para ti no son actos justos para ti entonces por ejemplo si digamos por ejemplo decidí tomar algo de dinero y dárselo a alguien dárselo a alguna persona pobre eso sería algo grandioso la gente diría oh wow mira está dando tzedakah eso es agradable eso es justo eso es generoso si descubren que tomaba dinero de la cuenta bancaria y la caja fuerte de otra persona para darlo como tzedakah eso sería robar no tzedakah entonces en esencia lo que una persona necesita entender es que aunque la mitzvá de la pureza familiar es una mitzvá y una buena acción para un judío no es para un no judío no te dicen que seas promiscuo chashbishalom sé modesto al hacer cosas indebidas o cosas no deseadas pero una persona debe saber dónde está y qué hacer para servir a su creador si son judíos deben servir a hashem como judíos si no son judíos deben servir a hashem como gentiles justos y un gentil justo ya tiene mucho trabajo que no deben agregar más mitzvot a sí mismos si una persona supiera que para ser un judío justo debe perfeccionar sus rasgos de carácter superar su ira arrogancia tacañería y descuido así como todas las cosas desagradables en ellos se darían cuenta de que ya tienen mucho trabajo por delante no necesitan añadir más no deben agregar más si quieren cumplir con estas mitzvot de pureza familiar shabbat kosher y todo lo demás sólo deben convertirse eso es no lleves una doble vida debes convertirte ahora obviamente no puedes convertirte sólo por deseo debes pasar por un proceso si alguien lo hace recibirán orientación del rabino sobre qué hacer qué no hacer cuándo hacerlo y cuándo no 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 no